El diseño es algo. Es algo que todos hacemos. Lo queremos transmitir un poco a través de la cocina porque es algo muy natural, muy humano. Lo que tratamos es de que a través de la cocina apliquen esas técnicas que han visto de diseño de producto. Ponemos un reto con unos personajes que nos inventamos. A partir de ahí tienen que explorar esos personajes, conocer más de ellos, explorar el ambiente de la cocina y a partir de ahí hacer una serie de platos. En los aspectos que tocaremos, liderazgo y trabajo en equipo son básicos en la cocina. Y luego probablemente toquemos también comunicación, en parte de recursos, en parte de tareas, etc. Aquí se esfuerza mucho trabajar en grupo. Es algo que siempre el emprendedor lucha solo y luchar solo es una locura hoy en día. Lo que van a coger va a ser por un lado la necesidad o los requerimientos del cliente, por el otro las limitaciones con las que cuenta y por último los productos con los que pueden trabajar. Y a partir de ahí se les va a dar libertad total y absoluta para que hagan lo que quieran. La jornada frenética. Esto es lo más parecido a una empresa en vivo y en directo. Sobre todo utilizar la cocina para algo que nunca te podrías imaginar que podría servir, ¿no? Como es el diseño de cualquier otro proceso. En general yo creo que han planificado bastante bien y están teniendo los tiempos bastante bien tomados. Que van a terminar. ¡Vamos todos! ¡Vamos todos!